En la que es, sabiduría maya, solquín, un camino de autoconocimiento. Bueno, sábado 16 de noviembre del 2019, tenemos el día de la mano planetaria, la Jun Manik, el quino día número 127. La mano, Manik, nos invita hoy a realizar. Es fácil postergar y dejar para otro día lo que podemos hacer hoy. Trabajar con las manos. Las manos son una herramienta maravillosa que nos ayuda a realizar nuestros sueños, nuestras intenciones al plano físico. La mano, Manik, nos invita a sanar. Sanar el cuerpo físico, sanar el cuerpo emocional, sanar esas heridas del pasado. Perdonar. La mano se relaciona con las herramientas espirituales que se nos brindan en nuestro camino. Estos videos son una herramienta, cristales, información, pero hay que querer buscar. La mano es el conocimiento. Nos recuerda que no hay mayor sabiduría que el autoconocimiento. Conócete a ti mismo, a ti misma. Aspectado en sombra podemos postergar. Dejamos para otro día lo que podemos hacer hoy. Estamos, esas heridas del pasado, ese cuerpo de dolor que se forma con esas heridas del pasado, está muy activo. El tonal 10, las dos barras, numerología maya, planetario, la jun, es la vibración de la manifestación. Es la vibración de perfeccionar buen día para mejorar lo que hacemos. Perfeccionar especialmente, se va a dar esa manifestación para cerrar esos ciclos con la onda encantada del espejo. Ver reconocidas esas sombras se manifiestan en nuestras relaciones. Son espejos que nos reflejan ese espejo ahumado. ¿Te gusta lo que manifiestas en tu vida? Si es así, sigue haciendo lo mismo. De otra manera toma diferentes decisiones. La definición de insanidad, hacer lo mismo y esperar un resultado diferente. Guía el águila, men, glifo maya número 15, y nos guía la visión. Tener la visión para ver nuestras sombras, para vernos reflejados en los demás, en esta trecena del espejo, ¿verdad? Elevar la visión nos guía. El análogo, el aliado es el humano. El glifo maya número 12. Y el humano son las decisiones, ese libre albedrío. Nos recuerda que poseemos el libre albedrío y podemos hacer como queramos. Entonces, por ejemplo, encerrar ciclos a menudo nos puede costar y tiene que ver con la decisión. No tomamos la decisión. Tomar decisiones importantes, evitar tomar decisiones importantes bajo emociones temporales. Y el humano nos recuerda que toda decisión que tomamos tiene beneficios, pero también tiene costos. No hay decisiones con solamente beneficios. Nuestro enfoque es nuestra realidad. Cuando vamos a cerrar ciclos, nos puede costar porque nos enfocamos en lo que vamos a perder. En lo que estamos perdiendo y no vemos lo que estamos ganando. Poder oculto del mago. Ish. Clifo maya número 14. Y el poder de la temporalidad. El poder de la receptividad. Vivir el momento presente. El aquí y ahora es el único momento. Vivir con integridad, especialmente en el año del mago magnético. Y practicar la integridad. Ser íntegros. Para cerrar esos ciclos es importante realmente ser íntegros y para ver reflejadas nuestras sombras y ser honestos con nosotros mismos. Si ya terminó algo, dejarlo ser. La temporalidad es el único momento, es el aquí y ahora. Pensar con exceso en el pasado es igual a depresión en el futuro, preocupación. El quinantipo da el reto, el desafío del día es la tierra, cabán, clifo maya número 17. Y el reto, ese desafío es prestar atención a las señales. Para cerrar ciclos siempre hay señales de que ya se terminó el ciclo. Ya uno comienza, por ejemplo, las relaciones. Ya comienzas a discutir por cualquier cosa. Ya como que estás más a gusto cuando estás solo, cuando uno se alegra, cuando la persona sale, etc. Entonces, prestar atención a esas señales. Por algo están ahí. Prestar atención, son sincronicidades, las cuales cuando cerramos un ciclo nos ayudan a comenzar uno nuevo. Transitando el castillo azul oeste del quemar, especialmente quemar creencias limitantes, en el año del mago magnético, y bueno, el mago es esa integridad, es la sabiduría ancestral que está saliendo a flote. Nos guía. El tonal uno es esa unificación, unificar. Y bueno, transitando la trecena malla del espejo, aquí vamos, nos faltan tres peldaños más. En esta trecena malla perfeccionamos para alcanzar el propósito del espejo, ver reflejadas nuestras sombras. La vida es un salón de espejos. Poner orden en nuestra vida cerrando ciclos. Y lo hacemos realizando, evitando postergar. Es fácil dejar para otro día lo que podemos hacer hoy y sanando, sanando esas heridas. Cuando sanamos esas heridas es más fácil cerrar algún ciclo, ¿verdad? Reconocer esas sombras, porque esas heridas no nos dejan ver. Si te interesa conocer más acerca de ti, tu carta natal malla de autoconocimiento con enfoque terapéutico. Es una herramienta maravillosa. Conócete a través de una sabiduría ancestral. Mejora tu vida. Archivo PDF en más de 70 páginas con información valiosísima. Años de investigación literalmente. Y una videolectura como esta, compartiendo información la cual te va a hacer reflexionar. Va a ayudar a mejorar tu vida. Qué mejor inversión que tú mismo, que tú misma. Si te interesa conocer tu sello, conocer tu tono. Cómo sacarlo. Hay una tabla matemática de cálculos. En factormaya.com se te enseña y ver información al respecto que te va a ayudar. Es una sincronicidad si estás viendo esto. Si te interesa también alguno de los servicios que se ofrecen, aprender más del Solkin, aprender a hacer lecturas, se ofrece un curso. Gratitud infinita por su atención. Los reconozco, valoro y respeto. Luz, paz, amor. Y sobre todo, entendimiento en el camino. Y sobre todo, entendimiento en la queja. Hay un cunapkú. Evamaya. Emahó.